El 14 de abril del 2024 en Japón salió el capítulo 21 de Konjiki no Gash 2. Durante esos días, Virding Board, la empresa de Makoto Raikou, abrió en su página web una sección de consultas para negociar las licencias de los mangas de Konjiki no Gash y Konjiki no Gash 2, donde esto implica nuevo merchandising, más localización del manga e incluso animación. Tras cerrado el proceso, Makoto señaló que recibió muchas consultas para comprar las licencias. Sin embargo, esto es extraño, por una parte, ya que los derechos de animación los tiene Toei Animation, por lo que quizás, este caducará y el último producto oficial sería el actual juego de móviles llamado Konjiki no Gashbel to Wakisu, pero... debemos esperar más tiempo antes de sacar conclusiones, además que, como simples mortales, no conocemos los detalles del contrato entre Makoto y Toei. No olviden que tengo un video que explica cómo descargar Konjiki no Gashbel to Wakisu, estará en la descripción. Recuerden que los capítulos son mensuales y que los enlaces están en la descripción del video. El capítulo comienza con el encuentro entre la tarjeta y el Dr. Naso Naso, donde, tras confirmar la víctima, la mariposa negra de la niña se inserta en la frente del anciano. La tarjeta, llamada Blue, tras lograr su objetivo, le pregunta al Dr. Naso Naso si Gash y Kiyomaru vienen en camino, así que el anciano le confirma esto para que la niña le hable acerca de la mariposa. Blue envía su mariposa naranja a que busque a Bobby, el invasor grandulón de antes, y procede a explicarle al Dr. Naso Naso que la mariposa que tiene en la frente es la cegadora y que ahora solo le quedan dos horas de vida. El Dr. Naso Naso mantiene la calma y persuade a Blue a que le diga cómo quitársela y ella explica que la única manera de hacerlo es que ella muera. Luego, la niña pregunta por vino y el Dr. Naso Naso responde que está en la escuela. El anciano duda que Blue pueda quedarse tanto tiempo antes de que llegue seguridad, pero ella señala que usó su mariposa verde para confundir a todos los del hospital, siendo incapaces de pensar de forma racional y que ya debieron haber olvidado el peligro que ocurre en estos momentos. El Dr. Naso Naso sonríe y alegremente dice que él es el misterioso doctor que todo lo sabe y también indica que sabrá que ella fracasará en tomar su vida. A Blue le simpatiza esto, ya que menciona que la gente se pone como loca cuando se enteran que van a morir, pero él no, por lo que no se pondrá triste tras quitarle la vida. El Dr. Naso Naso le inquieta esto y Blue señala que no le gusta arrebatarle la vida a otros. Luego, el anciano habla acerca del genocidio del mundo demoníaco que le contó Kiyomaru y ella confirma lo sucedido, donde menciona que Kit también fue una víctima. El Dr. le duele escuchar esto, mientras que Blue indica que hizo cosas malas solo para sobrevivir. Sin embargo, a ella realmente solo le interesa sus mariposas y que tiene solo 12 años. Luego procede con preguntar sobre cómo sería tener una segunda oportunidad para vivir. Al escucharla, el Dr. Naso Naso piensa por un momento y luego, con alegría, invita a Blue a que lea algunos libros de su colección mientras los protagonistas llegan. Blue recalca que su misión es matarlo y él le recuerda que su plan fracasará. Después, el Dr. Naso Naso le pasa varios libros con ilustraciones, donde Blue se entusiasma al verlos. Primero ve dinosaurios, pero el Dr. le miente tras decir que habitan en el desierto detrás del edificio. Luego, la niña ve unos robots, donde el Dr. Naso Naso dice que en una galaxia lejana se libran muchas batallas, lo que también es mentira. Finalmente, ve un equipo de superhéroes con trajes de color, donde el anciano menciona que son cyborgs que luchan por la justicia y, en una batalla, decidieron comer curry en vez de liberar a unos rehenes. No obstante, todo esto es verdad, excepto lo del curry, donde Blue queda perpleja ante otra mentira. Tras un rato, el móvil del Dr. Naso Naso suena mientras él estaba revisando lo que parece ser un diario personal. Aquí, el Dr. se entera que los protagonistas llegarán pronto. De repente, aparece Bobby en el lugar y al ver la marca de la mariposa negra, se alegra de que hayan completado el trabajo, ya que así no serán castigados. El anciano se sorprende al oír esto. Después, Kiyomaru y Gash llegan al lugar, donde Blue se acerca al hombre y recita un absurdo encantamiento con sonidos y rostros extraños. Kiyomaru le grita a la niña que le han mentido, pero ella insiste en seguir con esto, donde el Dr. Naso Naso explica que Kiyomaru tendría que vomitar un leopardo furioso para luego morirse por ello. Finalmente, la niña se frustra al no funcionar su ritual, y Kiyomaru, enfadado, le grita que es una estúpida, donde Bobby y el Dr. Naso Naso se ríen de la situación. Molesta, Blue inicia el combate, donde la masa de Bobby cambia de forma, mostrando cuatro frascos mágicos distintos, para luego ejecutar Eiyasu Rí Garon, invocando dos esferas picudas hacia los protagonistas, las que logran evitar. Rápidamente, Bobby despliega dos frascos unidos a un aparato en forma de oruga, que se adhiere al brazo de Blue, mientras utiliza Uruku para ir hacia atrás de sus rivales, y así recitar Gaberu Yua, mientras Bobby usa Roboruga. Los protagonistas usan Sakeru para hacer una apertura en las ramas de Blue, y así lograr esquivar ambos ataques. Seguido a esto, usan Sakeru hacia la niña, y ella apenas logra esquivar el ataque usando Uruku, además de la ayuda de Bobby, quien deshace su conjuro para darle una apertura a su compañera. Los enemigos se sorprenden, pero Blue nota que no poseen ningún frasco con la magia de Kit, y, como ellos tampoco, ella sabe que no podrán resucitarlo, ya que aprendió esta información mediante la batalla contra Brago. El Dr. Naso Naso exclama a Gash que no deje que Blue lo derrote, y que también encuentre la manera de rescatarla, porque realmente es una niña buena. Blue, al escucharlo, queda perpleja y se molesta con el anciano, ya que, si ella no muere, la mariposa lo matará. Pero el Dr. Naso Naso le pregunta si eso es lo que realmente quiere, confundiéndola. Luego, el anciano exclama que Gash es el rey del mundo demoniaco, aquel que sobrevivió a 99 demonios. Blue sigue confundida, y Bobby intenta hacerla recapacitar sobre que no importa ganar o perder, ya que su objetivo está cumplido. Sin embargo, Blue quiere triunfar en la pelea, además que Beliel le dejó hechizos más poderosos para utilizarlos contra Gash y sus amigos. Con esto, Blue menciona que le fascinan las mariposas, pero ningún sacerdote, soldado o rey la ha reconocido por quien es. Luego Blue se prepara para seguir luchando, donde Bobby se preocupa si usará la mariposa roja, a lo que ella responde que dependerá de la situación. Así, el capítulo termina con Blue enfrentando a los protagonistas usando Rosaria a Gidoruku, mientras ellos contraatacan con Sakeru. En este episodio, tuvimos una interesante interacción de un enemigo junto al Dr. Naso Naso, quien, tal como se tenía previsto, hizo sus carismáticas mentiras una y otra vez, además de fastidiar a Kiyomaro nuevamente. Entre los libros que lee Blue, vemos referencias a la franquicia de Gundam, Star Wars y otra a las franquicias Super Sentai. Por otro lado, Blue resultó ser una niña de 12 años, quien, tal como lo mencionó ella, ningún sacerdote, soldado o rey la ha reconocido por quien es, lo que es una pista de que ella posiblemente provenga de una época medieval, independiente si pertenece al mundo humano o no. Por su corta edad, debió haber nacido con habilidades únicas por sus mariposas, o bien, tuvo un inventor que le ayudó a controlarlas a tan temprana edad. Como se tenía previsto, las mariposas de Blue tienen diferentes propiedades según el color. La negra se inserta en el cuerpo, marcando al objetivo para luego quitarle la vida dentro de dos horas. La naranja es una especie de guía o mensajera, la que utilizó para atraer a Bobby al lugar. La de color verde es una con poderes psíquicos que permite confundir a varios objetivos a la vez, haciéndolos perder el razonamiento, pero a cambio de un precio, cosa que aún no se especifica. Por último, queda la mariposa roja, la que todavía se desconoce su efecto. Sin embargo, según las palabras de Bobby y su preocupación, lo más probable es que sea una especie de insecto que potencia abrumadoramente el poder de Blue, aunque seguramente traerá severas consecuencias. Analizando a Bobby, la tarjeta de la masa tiene un diseño ambiguo que nos hace pensar entre un cavernícola por su forma de hablar y su arma, pero también parece un obrero por su casco para soldar. Es como si fuera una especie de cavernícola moderno, por así decirlo. Tanto Blue como Bobby no demuestran ser malvados de manera innata, tal como Levi-Sing y Hanage-Boo, algo que notó el Dr. Naso Naso interactuando con ambos, especialmente con la niña. Además, si así lo quisiera, Bobby simplemente golpearía al Dr. Naso Naso para matarlo, pero decidieron hacerlo de manera pasiva con la mariposa cegadora de Blue, demostrando que Bobby no es cruel, o bien necesitan al anciano como carnada temporal para eliminar a Vino y también para tomar alguna ventaja contra los protagonistas. Por parte del Dr. Naso Naso, vemos que puede caminar con normalidad, pero al estar en una cama, significa que ya debe reposar constantemente por su edad. En adición, algo interesante de él es que aparentemente estaba leyendo un diario personal hasta que su teléfono móvil suena. Cuando Blue le pregunta al Dr. Naso Naso sobre cómo sería una segunda oportunidad para vivir, el anciano reflexiona sobre aquello, ya que él sabe lo que significa, porque Kit fue la luz que lo sacó de su depresión y le entregó otra oportunidad y razón para seguir existiendo tras la operación fallida de su nieto. Gracias a Kit, el Dr. Naso Naso se empeñó en dar todo de sí para rescatar a las personas manipuladas por Sofis y terminar el sufrimiento de los demonios milenarios. Incluso, aún con la pérdida de su demonio, siguió adelante ayudando al resto en los eventos de Faudo. Adentrándonos al combate, Bobby transforma su masa en una especie de tridente, el que, además de traer los frascos, tiene a sus dos lados unas partes redondas que parecen ojos cerrados. Mientras que, en el medio, se puede apreciar lo que sería una nariz. De este otro plano, también vemos que tiene dos cuernos. Esto es muy interesante, ya que puede significar que sea una criatura con una conexión simbiótica con Bobby. Algo similar se especuló con Paula y su cuchilla circular. Bobby utiliza dos frascos, uno con la magia de Garon, perteneciente a la especie de Marus, o quizás a la de Borubora. Aquí, el enemigo ejecuta Eiyasu Ri Garon, una versión duplicada del Eiyasu Garon de Marus, ya que tiene el término Ri, que duplica cualquier parte de un hechizo. También vemos que usa Roboruga, con el vial de Roboru, el que claramente pertenece a la magia de la especie de Coral-Q. Lo curioso de este hechizo es que el robot demoníaco lo usó en la primera serie, pero nunca fue visto, sino que solo escuchado cuando destruye un puente en construcción para atrapar a los protagonistas. Ahora, es la primera vez que lo vemos y tiene, lógicamente, una forma similar y más pequeña que el gigano Roboruga de Coral-Q. Por parte de Blue, ella usa los otros dos frascos. El primero es el fragmento de Uigaru, perteneciente a la magia de la especie de Fane, o quizás Sabas, ya que comparten la misma magia. La niña utiliza Uruku, un conjuro usado por Fane, el demonio payaso, lo que significa que el frasco mágico con un símbolo de tornado de los enemigos derrotados por Barry, puede ser posible que sea realmente de la magia de torbellinos del demonio azul, lo que permitiría a Barry, en un futuro, utilizar su vial y vaciarlo en un libro de conjuros blanco para unirse a la resistencia del rey Gashbel, siempre y cuando el hechicero no haya sido transportado por Beliel junto a los frascos. En adición, como ya se conoce el fragmento de la especie de Ryo en el combate de Brago, el vial que está al lado del báculo, la que dije que se parece un poco al símbolo de Faudo, ahora especulo que podría ser una especie de símbolo musical, representando a la especie de Yopopo, pero sigue siendo una figura bastante ambigua, por lo que quizás me equivoque nuevamente. Por otro lado, Blue utiliza la magia de la especie de Kalura, la demonio milenaria de las flores, quien, al parecer, fue una víctima del genocidio cuya alma ha sido salvada por Gash, ya que hay una demonio que es muy similar a ella en los cadáveres apilados en los recuerdos del rey en su batalla contra Wyke y Jill. Regresando, Blue utiliza dos conjuros nuevos de esta magia. Uno es Gaberu Yua, donde Yuu es el término para la magia de plantas de su yina hipokerio, lo que tiene sentido, ya que las flores son una derivación de estas, así como el magnetismo de Gash en su electricidad. Además, al final, ella ejecuta el conjuro Rosaria a Gidoruku, el que invoca desde su espalda un montón de enormes tallos con flores carnívoras. Lo curioso de la nomenclatura de este hechizo es que la combinación Gidoruku es usada por Karudyo para todos sus conjuros, por lo que esta técnica mágica del fragmento de Rosuru será una especie de armadura o encubrimiento al nivel del poder del Dio Gikoro Gidoruku de Karudyo o el Dio Emuru Shudoruku de Umagon, lo que a su vez significa que posiblemente solo nos quedamos viendo la ejecución inicial del conjuro y no su forma final. Además que es posible que se vea potenciado por la mariposa roja. Haciendo a un lado todo esto, Blunus menciona que Gid fue una víctima más del genocidio, confirmando la muerte de este personaje. En adición, también sabemos que Kiyomaru y Gash no recuperaron el fragmento de Segaru, que poseía Gunther y el invasor sin cabeza, lo que significa que probablemente fueron transportados de vuelta por Beliel justo antes de ser eliminados por Gash y Tio, ya que no se mostró en detalle su derrota. En otras palabras, no tendríamos el esperado regreso de Kit y su reencuentro con el Dr. Naso Naso por el momento. Por otra parte, no olvidemos que hay otro enemigo en el acecho, quien probablemente sea la tarjeta con más poder y quizás pueda ser alguien malvado y despiadado a diferencia de Blue y Bobby. Tampoco nos olvidemos de Vino, quien se encuentra en la escuela y posiblemente llegue más tarde. En adición, hace unos días, antes del lanzamiento del capítulo, Makoto publicó una imagen de una parte de un cuerpo mutante que habla, el que, al ver la transformación del arma de Bobby, se asemejan bastante, pero no podemos estar seguros si esas viñetas son del arma de Bobby o quizás del próximo enemigo en camino. Pese a todo esto, es extraño que Bobby y Blue no hayan sido transportados para asegurar la muerte del Dr. Naso Naso tras haberlo marcado, lo que significa que el enemigo secreto que enviará a Beliel es parte de su nueva estrategia para garantizar la derrota del rey Gashbel. Además que la misma Blue señaló que posee conjuros más fuertes para enfrentar lo que le dio el mismo Beliel. Ya terminando, y a modo personal, tengo la sensación de que, en este conflicto, un personaje tendrá que morir. Por una parte, Blue no sería destruida por Beliel, ya que la necesita para asegurar la muerte del Dr. Naso Naso, por lo que es posible que finalmente se sacrifique para salvar al anciano. Otra opción es que el mismo Dr. Naso Naso sea a quien dé su vida para que Blue no sea destruida y continúe existiendo, lo que daría paso a que Kit, si es resucitado en algún momento del futuro, pueda tener un nuevo compañero humano compatible. Si analizamos el momento en que el Dr. Naso Naso estaba viendo un diario, me parece que puede ser un indicio de su muerte, ya que quizás le entregue dicha libreta a Kiyomaru antes de fallecer. ¿Y qué les ha parecido este video? Iré subiendo otros de a poco, por lo que si están interesados, puedan suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones. ¡Nos vemos en un próximo video!